Esta calle un poco curiosa, de lejos, parecía que era una casa, pero si te pones a observar, son dibujos de un edificio que da la sensación de las casitas antiguas de acá de Alemania. Mira, pues, qué curioso. Son de las épocas de las casas de 1300, 1600. Y lo han dibujado. Está lindo, ¿no? O sea, es un edificio cualquiera que lo han dibujado con entradas, con ventanas. Ahí dice, 1974. Más o menos, también tiene sus años. Y mira, es un lugar en Hamburgo donde hay casas muy, muy bonitas. Y bueno, es una callecita chiquita, que es una muy buena idea para los edificios que no tienen ventana, que tienen esas paredes tan, tan grandes, dibujar esto. Qué lindo. Mira, a ver, voy a volver a pasar. Un poco más cerca. Todo es dibujado. Mira, esto tiene una especie de... Parece como un camino, como una callecita. Incluso acá han hecho una ventana simulando a un gato. Y acá como una especie de un castillo, ¿no? Fíjate. Qué buena idea. Bueno, a los que tengan sus edificios sin ventanas, sin mucha gracia, acá tienen una muy buena idea, que me parece espectacular y muy original. A ver, ¿hasta dónde va? No está acá nada más. Oh, mira eso. Como que le dieron vida, ¿no? Qué lindo. Mira, parecen ventanas. A ver. Estas callecitas son bien chiquititas. Bueno, hasta acá nomás llegó. Más allá ya no hay. Acá hay un poquito. Dice Cornelia Bonen de Sigmod 2001. Bueno, un videíto más de acá de Hamburgo. Yo siempre curioseando y viendo las cosas así raras y diferentes. Ahí dice 1986. Y espero que te guste, que te suscribas. Yo siempre estoy caminando, buscando lugares. Mira esa iglesia. Se llama Nuevo Gótico. Un estilo de todas las iglesias que han habido siempre acá en Hamburgo. Tengo un playlist también de iglesias. Bueno, como siempre me despido de ti. Común. Fíjense. Mira, acá estoy entrando a otra galería, pero eso será otro videíto. Fíjense. Gracias. Gracias. Gracias.